Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo 67. Vimos que se presentó el reto del inframundo, donde se enfrentaron Ricky, Jan, Christian, para no quedar eliminados y por supuesto poder ser uno de los finalistas. Se jugarían dos rondas en cada reto. En la primera ronda se salvaría un participante. El ganador de la primera ronda fue Raúl, por supuesto se salvó de quedar eliminado. Luego vimos que ganó Ricky por una alianza que habían hecho Jan y él, así le dio la victoria. Los participantes que se enfrentaron en la pista de juego fueron Jan y Christian, esos se enfrentarían en una pista de fuego. El ganador fue Jan de los azules y el eliminado fue Christian de los rojos.